¿Qué es Pokémon GO? Que en otros lugares hace bastante, bastante viento y aquí no hace tanto, me he venido aquí, que es más, como ya sabéis, más hoyo si habéis venido alguna vez y hace un poco mejor y vamos a aprovechar el evento que hay por dos de experiencia para darnos una pequeña vuelta por aquí. Y también como salen Pokémon como Vagon, Slablus y otros Pokémon parecidos o Trampis en huevos de 10 kilómetros, ahí es una zona donde siempre me ha ido muy bien, siempre me ha contado muy bien los metros que han dado y he dicho, bueno, voy a aprovechar, voy a coger unos Pokémon, voy a conseguir el doble de experiencia. Y de paso también voy a ver si abro algún huevo de estos de 10 que tengo como 7 o 8 preparados para mí. O sea que no vamos a perder más el tiempo y vamos a dar una voltilla por aquí por Novales y a ver qué nos encontramos hoy, amigos. Bueno, pues ya hemos llegado al Ayuntamiento de Novales, a una de las dos Poképaradas que hay aquí y nos ha salido el primer Pokémon interesante, un Slablus, vamos a seguir acumulando caramelitos para conseguir los 400 para evolucionarle a Altaria. Que todavía me quedan unos cuantos y eso que cojo bastante Slablus por la zona de Santillana, es bastante malillo, vamos a transferirle, ya tengo uno bastante mejor, vamos a acercarnos un poco a la Poképarada para cogerla. Parece que la han cambiado de posición desde la última vez que vine, por lo que veo, vamos a ver si nos acercamos, que todavía tiene que salir un Aaron, a ver si nos sale Shiny. La verdad que no tenemos suerte con Aaron, yo al menos he cogido un montonazo y todavía no me ha salido ni uno solo Shiny, por ahora estoy teniendo bastante mala suerte, pero bueno, cada Aaron que veo pincho y lo intento coger, no se sabe cuál de ellos me puede salir Shiny. Uy, esa Super Bowl, he fallado, vamos a ver a la segunda, vamos a ver, una vuelta, dos vueltas, venga Aaron, vente conmigo, perfecto. Un nuevo Pokémon y bueno, vamos a seguir por aquí, por Novales, andando, capturando los Pokémon que nos vayan saliendo para obtener el doble de experiencia, o sea que vamos a continuar amigos. Bueno, ya nos estamos acercando a otro de los sitios donde suele salir Magikar, pero por lo que me estoy dando cuenta, cada actualización que están sacando en este juego, están acabando con el nido de Magikar que había aquí en Novales. Es de bien sabido de mucha gente que venía aquí a coger Magikar porque había un montonazo, o sea, podías coger 20 por hora, pero ahora mismo todavía ya me da una vuelta por Novales. Ya estoy en una de las zonas míticas donde no salía Magikar y no ha aparecido ni uno ni en el radar ni cerca, o sea, cada actualización está resultando que se están cargando en el nido, cada vez hay menos, también al principio había bastantes Dratinis y esto se ha acabado, ya salen cero Dratinis y por lo que veo están saliendo cero Magikar, no sé si es ahora o que ya no apenas sale, supongo que alguno saldrá porque me está saliendo algún Pokémon tipo agua, pero yo creo que se han cargado totalmente el nido que había aquí de Magikar, amigos. Bueno, y estamos aquí en la iglesia de Novales justamente y nos ha salido otro Slablu más, vamos a ver si la acierto a la segunda y le he dado en una de sus alas que parecen nubes, vamos a ver, una vueltilla, dos vueltillas, venga, tres vueltillas, bueno, pues otra captura más y bueno, estoy por aquí buscando que me ha aparecido en el radar que había cerca un Wiler, un Wiler, vamos a ver si le acertamos donde está para capturarle, lo que ya lo mismo que os he dicho que no sale ningún Magikar, también sale de vez en cuando ahora Wiler, no es que se han unido ni mucho menos, pero bueno, podéis, puede que os aparezca uno o dos Wiler por hora por aquí, últimamente por Novales. Bueno, y para abrir boca, un huevo de dos kilómetros que me está eclosionando desde el evento, o sea que nos puede salir un Pokémon, bah, un Abra, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me pensé que podía ser alguna otra cosa, ya me salió otro día un Abra que evolucioné y era bastante bueno, pero bueno, vamos a seguir por aquí por Novales, que nos quedan ya un kilómetro y pico para abrir un par de ellos de 10 kilómetros, creo, o sea que vamos a seguir y a ver si tenemos suerte en esos huevos de 10 kilómetros. Bueno, pues aquí vamos andando entre los famosos limones de Novales, por aquí, por el parque, y vamos a ver si nos sale algún Slablook, porque parece que no, pero me están saliendo bastantes Slablooks por aquí, por Novales, el cielo está cubierto, o sea que tampoco le favorece su aparición, pero bueno, están apareciendo bastantes y bueno, por lo menos, a falta de Magikars y otros Pokémon interesantes, hoy por aquí, pues nos están saliendo una cierta cantidad de Slablooks, que bueno, me contenta bastante y bueno, seguimos por aquí entre todos los limones. Bueno, y otro Slablooks más, madre mía, nos están saliendo un trollonazo de ellos, por aquí, increíble, pero están saliendo bastantes, bastantes, bastantes Slablooks, bueno, le hemos dado a bien, perfecto, vamos a ver, una vueltilla, dos vueltillas, tres vueltillas, otro Slablooks más capturado, muy bien, muy bien, vamos a ver, vamos a transferir, vamos a ver, también, como podéis ver, vamos a ir ahora al ayuntamiento, porque hay otro Slablook salvaje por allí, y bueno, vamos a ver también cuánto nos queda para eclosionar, bueno, ahí tenemos a un kilómetro, ya justillo, y a un kilómetro seiscientos, dos huevos de diez, o sea, que vamos a seguir, vamos a continuar, que por lo menos, oh, pues voy a tener que tragarme mis palabras, acaba de salir un Magica, en la poque parada del ayuntamiento, algunos todavía salen, pero aquí mucho menos la cantidad de esclavos que hay que dedicar, que se diera en el municipio, o no hace tanto tiempo por aquí, por animales. Bueno, pues hemos vuelto otra vez al ayuntamiento, porque, como podéis ver, había ya un Slablook antes salvaje, y bueno, aquí está al cuatrocientos diecisiete, no tiene por qué ser, ser malo este, ya tiene unos puntos de combate bastante, bastante en condiciones, bueno, la hemos capturado sin ningún problema con una Vaya Frambo, y una Super Bowl, y bueno, vamos ahora a ver, a valorarle, porque igual es bueno, bueno, solo está bien, tengo uno con mejores IVs, y bueno, vamos a transferirle, y vamos a ver si nos ha, oh, aquí está el Magicar, justamente el Magicar que veníamos, que veníamos buscando, por lo menos, bueno, nos ha salido un Magicar aquí en Novales, más solían, uy, le he fallado, más solían salir, pero bueno, menos que nada, uno, uno para la saca, que también está, está bastante, bastante chulo, capturar Magicar, es de los pocos Pokémon que nunca me canso de capturar, por mucho que capture, vamos a transferirle, ya que es bastante flojillo, vamos a pillar la Poké parada, a ver si me dan algún huevete, un huevete de dos kilómetros, perfecto, y ahora vamos a ver cuántos metros nos faltan para eclosionar, bueno, estamos ya a bastante menos de un kilómetro, o sea que 800 metros para eclosionar, o sea que vamos a seguir, a ver si durante el vídeo al menos eclosionamos los dos que ya están rondando los kilómetros para eclosionar, amigos. Bueno, y ahora justamente se está empezando a poner a llover un poco, y acabamos de dar con el Wailer, que por aquí andaba rondando, justamente aquí, subiendo ya por la carretera a dirección a Golbardo, aquí está más o menos en esa dirección a 100 metros el ayuntamiento, hay un spawn río arriba, que salen a veces Magicar, y ahora por lo que veo también sale algún Wailer, y bueno, vamos a ver si le cogemos, ya le he tirado la valla piña, como podéis ver, ahora le he dado a genial, vamos a ver si está liando a llover, espero que no, que sea simplemente un pequeño chaparrón pasajero y podamos seguir andando, y bueno, he capturado un Wailer, todavía tengo muy pocos caramelos, ya que las zonas donde normalmente voy a capturar salen muy poquitos, muy poquitos Wailer, la verdad, de hecho bueno, me parece que hay otro cerca, vamos a seguir por aquí, por el río arriba, a ver si en alguno de los tres spawns que hay, tengo suerte, y sale ese Wailer, y esa anidora hembra, que anda por ahí también, a ver, si la encontramos y la cagamos. Bueno, y nos ha salido otro Wailer más, justamente subiendo por el río, que hay, justamente en la portilla de esta casa, sin llegar a entrar, no tenéis por qué entrar en la propiedad privada de nadie, resulta que hay un spawn donde salen Magikar o Wailer, y bueno, en esta ocasión nos ha salido un Wailer, como podéis ver, hay gotitas de agua en mi móvil, o sea, está lloviendo bastante más, no está parando, de hecho está yendo a más, pero bueno, hemos capturado otro Wailer más, y vamos a seguir, a ver si tenemos suerte, y ya eclosionamos los huevos de 10 kilómetros que tenemos preparados. Bueno, y me está eclosionando uno de los huevos de 10, se está liando a llover, no sé si lo podéis apreciar, mira la pista como está mojada, con bastante violencia, o sea, que vamos a ver si reventamos este y otro más, que le quedan muy pocos metros, y bueno, un Dratini no está mal, preferiría un vago claramente, pero bueno, vamos también a analizarle, a ver cómo es de bueno, simplemente fascina su salud, su defensa, y guau, o sea, un buen Dratini, o sea, que vamos a guardarle, y ahora vamos a ver lo que me queda para el segundo huevo, que me queda medio kilómetro, voy a tratar de andarlo por esta tejabana, aunque sea solo de 50 metros, 50 metros adelante, 50 metros atrás, porque está imposible salir, o sea, ya directamente, a ver si eclosiono este huevo, y ya acabo el vídeo, porque no se puede hacer más, salía a llover bastante fuerte, aquí por Novales, y creo que ahí está algo de tormenta, y bueno, vamos a ver si eclosionamos este huevo de 10 kilómetros, que está a puntillo ya de eclosionar. Bueno, y nos ha salido lo que estábamos por aquí andando, por esta tejabana que hay aquí, en la pista polideportiva, aquí en Novales, un Magikar en uno de los spawns que solían salir, o sea, es buena noticia, parece que no había ninguno, pero se ha animado, hemos capturado un par de ellos, que bueno, siempre están bien para nuestros llarados ir consiguiendo caramelitos, y bueno, por aquí seguimos andando, tejabana adelante, tejabana atrás, a ver si en un rato hacemos este medio kilómetro, o que sea por aquí, por aquí andando, porque por fuera pillaríamos una chupa de escándalo. Bueno, y me he tenido que refugiar en el coche, porque no era llover, pero bueno, justamente según he llegado al coche, ya tenía me sentado, y zasca, oh, por perfecto, en 10 kilómetros, el huevo de 10 kilómetros, un vagon perfecto, perfecto, este no es tan bueno como el de ayer, su ataque, bueno, es un poco más basurilla, ayer conseguí uno de 95,6, y bueno, como podéis ver, está lloviendo bastante la calle, y vamos ya a despedir el vídeo desde aquí, desde el coche, porque si salgo fuera nos va a caer una chupa bastante antológica, y bueno, la verdad es que me lo he pasado bastante bien, pero bueno, a última hora ya habéis visto que se ha liado a llover, y hace bastante malo, pero bueno, he cogido unos cuantos Magikar, un par de Wilder, también, también bastante Slablu, y bueno, no me quejo de los huevos, los dos huevos de 10 que he reventado, porque me ha salido un vagon con bastantes caramelos, y también un Dratini, que parece que es bueno, es de 90 y tantos, o sea que bueno, no me quejo, me lo he pasado bien, y bueno amigos, ya vamos a despedirnos, y como siempre, si os ha gustado el vídeo, que le deis a me gusta, y que os suscribáis a mi canal, si queréis estar atentos a otros vídeos que subo de Pokémon, también de maquetas, también de Pokémon de la Nintendo y demás juegos, y bueno amigos, espero que os haya gustado, y bueno, hasta la próxima desde aquí, desde Novales, y perdón, pero no controlo el tiempo, y se nos ha liado a diluviar amigos, hasta la próxima, adiós, adiós. Gracias.